Hoy el Salón de Pleno se ha acogido una jornada del Consejo de Coordinación de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Chiclan ha sido elegida para atender las necesidades y proyectos pendientes en los que la Administración Regional tiene algo que decir. Previamente a este encuentro, el delegado del Gobierno y el Alcalde han atendido los medios para hablar de Santipetri, del Centro de Salud de los Gallos, del Plan General o del Trambía. Juan Luis Belizón no ha querido dar fechas y quiere que se entienda que muchos de estos proyectos tienen una cierta complejidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de noticias. No se ha hablado mucho de fechas, pero enseguida les vamos a contar exactamente qué es lo que se ha dicho en la reunión previa. Antes en titulares les vamos a tratar de resumir qué ha sido noticia hoy en Chiclana. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz preside junto al alcalde de Chiclana la reunión de coordinación para abordar varios asuntos sobre la ciudad. Todos los delegados territoriales y el equipo de gobierno han acudido a esta cita donde se han puesto sobre la mesa Santipetri, los Gallos, el Trambía o el Plan General Urbanístico. Por Chiclana si se puede preguntará por la contaminación actual de los acuíferos en el pleno de este jueves para saber si el equipo de gobierno local ha hecho alguna vigilancia sobre este tema desde que en el año 2014 se publicase un informe sobre este problema. La Plaza de Jesús Nazareno acoge desde mañana la Oktoberfest 2017. Este evento gastronómico y festivo se desarrollará hasta el domingo y contará con degustaciones de cervezas y productos típicos alemanes, así como actuaciones musicales y animación para los pequeños. Este próximo martes 3 de octubre con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores se conmemora el 1 de octubre con la Sexta Ruta. 400 personas pertenecientes a colectivos de mayores de Carboneros, Pazacola, Huerta Rosario, Virgen de la Soledad y Castillo de Santipetri y de los Centros de Participación Activa Santa Ana y San Antonio están ya inscritos. El tirateta José Manuel Quintero logra la cuarta plaza en el Campeonato de España de esta especialidad a pesar de sufrir una caída. El deportista chiclanero a pesar de las heridas decidió seguir participando y casi consigue subir al podio en Valencia donde se celebró la prueba. Chiclana ha reunido hoy a todos los delegados territoriales que la Junta de Andalucía tiene en la provincia. Ha sido un encuentro de trabajo que pretende servir para tomar nota de las necesidades de cada población, en este caso hoy Chiclana, donde se han reunido en el Salón de Plenos con el alcalde y resto del equipo de gobierno. Sobre la mesa, asuntos como Santipetri, el Plan General de Ordenación Urbana, el Centro de Salud de los Gallos o el tranvía. Sobre este último dice estar convencido que 2018 es el año de su puesta en marcha. El tranvía está terminado. El problema no está en que el trayecto está terminado. El problema está, y ustedes lo saben, que había que solucionar la conexión entre la propia vía del tranvía y la vía de Renfe. Belizón también ha hablado de que están estudiando cómo poner en marcha una formación específica y de calidad sobre turismo, ya que Chiclana es un referente en el sector en la provincia de Cádiz, Andalucía y España. Por otro lado, en relación al Centro de Salud de los Gallos, el delegado del gobierno de la Junta en Cádiz dice que no se va a dejar tirado al Ayuntamiento de Chiclana y harán para que sea una realidad dentro de los plazos establecidos. Y en cuanto al levantamiento de sus pensiones del Plan General, ha resaltado que es complicado hablar de fechas. La voluntad de la Junta de Andalucía no puede ser otra que apoyar el planeamiento urbanístico de Chiclana, porque entendemos que necesitaba ya una figura legal y que de alguna manera ordenara la situación que se había estado planteando durante mucho tiempo. Nosotros no podemos dejar ahora abandonado de ninguna de las maneras esa situación y todo aquello que hace que esté suspendido, pues nosotros desde la propia Junta de Andalucía favoreceremos con los informes jurídicos que sean necesarios el que se desbloquee dicha situación. El alcalde ha agradecido el interés de la Junta y en especial del delegado del gobierno por haber trasladado este encuentro con todos los delegados territoriales hasta Chiclana para abordar los asuntos pendientes. Y hay que ser conscientes de que en unos temas se puede avanzar con mayor diligencia, en otros son temas más complejos, las posibilidades presupuestarias siempre están en el fondo de muchos de los asuntos, pero sí es importante que las administraciones nos miremos a la cara y hablemos abiertamente y claramente de los asuntos principales que tenemos que resolver. Tras atender a los medios, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Juan Luis Belizón, y el alcalde de Chiclana, José María Román, han presidido este mediodía el Consejo de Coordinación de la Junta de Andalucía. Vamos con más cosas. Por Chiclana, si se puede, va a preguntar por la contaminación actual de los acuíferos en el pleno de este jueves para saber si el equipo de gobierno local ha hecho alguna vigilancia sobre este tema desde que en el año 2014 se publicase un informe sobre este problema. Desde Por Chiclana, si se puede, quieren saber si el equipo de gobierno ha hecho una vigilancia activa de la situación de los acuíferos contaminados desde el año 2014. En el pleno ordinario de este próximo jueves, la agrupación de electores vinculada a Podemos Chiclana plantea una pregunta que espera que se responda de manera clara. Dicen que sabiendo de la situación de los acuíferos contaminados de los que se abastecen las viviendas del Extrarradio desde el año 2014 a raíz del informe de la calidad de las aguas de consumo humano en el término municipal de Chiclana, quieren conocer si este equipo de gobierno ha realizado algún otro análisis de estas aguas en los años 2015, 2016 y o 2017. La intención es conocer si se ha cumplido a lo largo de estos años con la labor de vigilancia del medio ambiente y de la salud pública dentro de sus competencias, a vida cuenta de la situación insostenible que se conoce desde hace ya tres años. Desde Por Chiclana, si se puede, desean que la respuesta a esta cuestión sea afirmativa, para en ese caso solicitar los análisis o informes que proporcionarán información actualizada de esta problemática y que indicaría que hay, cuanto menos, una intención de mantener bajo control y vigilancia la contaminación. Les contamos ahora que la Asociación Por Una Chiclana y Unirreal en su primera asamblea informativa, con los vecinos de varios puntos del Extrarradio, han acordado llevar a cabo movilizaciones. Pero no solo eso, también han anunciado que van a continuar en su segunda fase de la campaña informativa a través de asambleas ciudadanas por distintas zonas y barriadas de la ciudad. El objetivo es presentar y concienciar a la ciudadanía de la difícil situación que Chiclana vive en cuanto a problemas básicos de primer orden. Entre ellos apuntan la falta de garantías en los suministros vitales básicos y de consumo del agua a personas y familias, la contaminación de los acuíferos, la vaga o nula gestión en inversiones en las zonas del Extrarradio y también en los presupuestos participativos, las dudas sobre la legalidad del Plan General, la regularización de viviendas, el suelo urbano no consolidado, la inundabilidad, así como las subidas de impuestos, recargos y cobros individuos durante varios años. Cambiando de asunto, contarles que la Plaza de Jesús Nazareno acoge desde mañana la October Fest 2017, evento gastronómico y festivo que se va a desarrollar hasta el domingo y que va a contar, por ejemplo, con degustaciones de cervezas y productos típicos alemanes. También habrá actuaciones musicales y animación para los pequeños. La Plaza de Jesús Nazareno acoge desde mañana y hasta el próximo domingo 1 de octubre una nueva edición de la October Fest en la que chiclaneros y visitantes podrán disfrutar de la cerveza y gastronomía alemana, así como de la música y actividades para los más pequeños. Este evento, patrocinado por el Ayuntamiento de Chiclana, Ocho Televisión, Paulaner, el periódico de Chiclana y distribuciones Hermano Sánchez, dará comienzo mañana a las ocho de la tarde con la inauguración oficial y apertura del primer barril Paulaner Especial Múnich, mientras que media hora más tarde se llevará a cabo la apertura de la zona lúdica infantil. Ya a las diez y media de la noche será la primera sesión October Fest con DJ Josep Virelli. El jueves se celebrará el October Day en el que los asistentes podrán disfrutar de precios con descuentos. La programación incluye por la tarde una cata de cocina alemana y el concierto de Rafa Gutiérrez. En cuanto al viernes 29, decir que se conmemorará el Family Day con descuentos en la zona lúdica, el concierto de David Manito con un tributo a Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y Antonio Orozco. Las actividades del fin de semana comenzarán el sábado coincidiendo con el Día del Turismo, con la apertura de la ludoteca infantil, la degustación de productos alemanes, la animación infantil y talleres y la actuación de Víctor Martín, violinshow. Finalmente, el domingo 1 de octubre se celebrará la fiesta Bye Bye Oktoberfest. Posteriormente los asistentes podrán disfrutar de la actuación del grupo sin llaves procediéndose a la clausura del Octoberfest 2017 a las 6 de la tarde. Les llaman mayores, pero lo cierto es que demuestran que tienen un espíritu aún más joven que muchos jóvenes de edad. Estamos hablando de quienes cada año, y van seis, participan en la sexta ruta de senderismo de mayores que se celebra el próximo 3 de octubre. En esta ocasión, los participantes van a recorrer algo más de 5 kilómetros y medio, empezando en el Pinar del Hierro y acabando en Campano. Estampas como esta volverán a repetirse este próximo martes 3 de octubre con motivo del Día Internacional de la Persona Mayor, que se conmemora el 1 de octubre. En esta cita está previsto que tomen parte unas 400 personas pertenecientes a las asociaciones de mayores de Carboneros, Panzacola, Huerta del Rosario, Virgen de la Soledad y Castillo de Santipetri y de los centros de participación activa Santa Ana y San Antonio. En esta ocasión, esta ruta se realizará entre el Pinar del Hierro, desde donde comenzarán a andar, hasta Campano, donde finaliza el recorrido. Serán más de 5 kilómetros y medio donde, una vez acabado el recorrido, todos los participantes descansarán, tomarán un tentempié y tendrán varias actividades que han organizado con motivo de este Día Internacional. La ruta es una ruta sencilla, es una ruta que está muy adaptada para cualquier persona mayor e incluso cualquier persona que pueda tener una discapacidad de muleta o de un taca-taca que la pueden hacer perfectamente. De hecho, no es la primera vez, todos los años vienen y lo pasan muy bien. Así que yo animo a todos los mayores de Chiclana que pasen por cualquier sede de la que hemos nombrado y que se inscriba en esta ruta. Hablar de mayores parece que sobra viendo cómo participan y se incorporan cada vez más a todo tipo de actividades. La asociación que yo presido ha tomado un aje muy grande porque cada momento hemos tenido que por doblar los horarios de gimnasia. Tenemos yoga, tenemos sevillanas, ahora va a empezar Zumba con Tarvin. Lo digo porque es la última actualidad. Están todas las mujeres locas. Yo soy el primero que me apunto. Aparte de eso, nuestra asociación, aprovechando esta semana o estos días de celebración, o damos comienzo a todos nuestros talleres y a todos nuestros cursos. 19 actividades en total que vamos a desarrollar a partir del 1 o 2, en este caso 2 de octubre, con ocasión de la celebración de estos días. Animo a todas las personas porque en esta semana pasada una compañera de 80 y algo años está la pobre con depresión y le he dicho, venga, deja la depresión y venga, vente con nosotros a este tema. Entonces, todas estas personas que tienen algún problema psíquico, de compañía y demás, que se acercan por las asociaciones, que allí siempre encontrar a alguien que le eche un capotazo, lo haga dinámica y empiece a actuar. Además, Martínez Rico ha agradecido la colaboración de los técnicos de la Delegación de Deportes, de la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Civil. El Museo de Chiclana acoge hasta el día 8 de octubre la muestra Y habitó entre nosotros, devociones particulares. Una veintena de piezas conforman esta exposición organizada por la Asociación Parroquial de la Pastora. Y habitó entre nosotros, devociones particulares. Es el título de una exposición que se prolongará hasta el próximo 8 de octubre en el Museo de Chiclana y que se ha encargado de organizar la Asociación Parroquial de la Pastora. Esta pequeña muestra que cuenta con una veintena de piezas ofrece la oportunidad de acercar al visitante el trabajo de artistas, sobre todo escultores, que permanecen por lo general oculto a la vista del público por haber sido destinado desde su concepción al ámbito doméstico. Así, la obra más conocida de estos imagineros suelen estar destinadas al público por hallarse expuesta en templos o procesionando por las calles de pueblos y ciudades. Sin embargo, muchos de ellos trabajan también otros formatos. La exposición muestra una interesante selección de esculturas de autores como Javier Cumplido, Antonio Reine, Sergio Torres, Lainez Capote, Luis González o del escultor e imaginero chiclanero Jesús Vidal. Las obras de carácter escultóricos están acompañadas de otro tipo de obras plásticas que abundan en el mismo asunto y que han sido realizadas por Manuel Jesús Márquez, David Payam, Silvia Ortego o José Luis Vázquez, entre otros. Aunque reunidas bajo el concepto de devociones particulares, esta exposición, que el Museo de Chiclana acoge hasta el día 8, pretende ser sobre todo una muestra de arte y artesanía abierta a todo tipo de público. Por ello, las personas interesadas en disfrutar de la muestra pueden hacerlo en el horario habitual del museo. Son técnicos de la Delegación de Deportes, profesorado de Educación Física de los Centros, representantes de las AMPAs, integrantes de clubes y empresas implicadas en la campaña de Deporte Escolar. Hoy en el Centro Juvenil Vox se reunían para planificar este programa diseñado para impartirse en centros educativos en horario escolar. Un programa que tiene tres grandes bloques, que son campañas para centros de enseñanza, competiciones de larga duración y actividades puntuales y que cuenta con más de 20 modalidades deportivas que se ofrecen a todo el alumnado desde educación infantil y hasta bachillerato. Según el delegado municipal del área, nuevamente se ha rozado la cifra de 18.000 participantes durante el curso pasado, lo que da una idea del interés que despiertan las diferentes modalidades. Entre las novedades para el nuevo curso, destaca la incorporación de una nueva actividad como es Iniciación al Cárate y una campaña de promoción de nutrición y hábitos saludables que se desarrollará hasta el mes de abril para todos los niveles en los propios centros, según ha explicado el delegado de deportes, que también ha incidido en que este año la programación arrancará el 1 de noviembre. Las actividades se van a distribuir casi de forma trimestral y aunque la inscripción se puede realizar hasta el 15 de diciembre, desde el mes de noviembre los centros podrán disfrutar de más de la mitad del programa, según ha señalado José Manuel Vera. Esta oferta deportiva que se ha presentado está abierta a sugerencias, a mejoras y a cambios, según el edil de deportes. Que el triatleta chiclanero José Manuel Quintero es todo un ejemplo de superación, eso es algo que a estas alturas todo el mundo sabe, pero sigue demostrándolo en cada prueba. La última en Valencia, este fin de semana, donde tuvo una caída que pudo haberle obligado a abandonar el Campeonato de España de triatlón, pero no lo hizo. Continuó y acabó en cuarta posición. José Manuel Quintero consiguió este fin de semana el cuarto puesto del Campeonato de España de triatlón, a pesar de sufrir una fuerte caída en la bici, que podría haber sido motivo más que suficiente para retirarse de la prueba, pero no lo hizo. Fue el sábado 9 de septiembre cuando se celebraba en Valencia esta prueba a la que el chiclanero fue como parte de la selección andaluza. Aunque su intención era subirse al podio, al igual que hizo el pasado año, cuando quedó su campeón, en este caso una fuerte caída a la mitad del sector bici complicó las cosas. En ese momento iba a cuartos rodando muy rápido y con el tercero cerca. Iba también que en una curva muy cerrada en la que corría a más de 30 km por hora, no quiso tocar el freno para no perder ni una décima de segundo, y le fue imposible trazar la curva levantando la rueda de la handbike. Fue en ese momento cuando supo que se iba al suelo. Acto seguido comenzó a dar vueltas lateralmente con la handbike a cuestas, ya que compiten atados a ella. El accidente se saldó con heridas y quemaduras del asfalto, sobre todo en piernas y brazos. Sin embargo, aunque este suceso podría haber sido razón más que suficiente para retirarse, solo pensó en continuar, y eso hizo tras comprobar que la bici no estaba rota. Al final, aún sabiendo que había perdido mucho tiempo, acabó cuarto, lo que supuso toda una victoria, según explicaba el propio Quintero al finalizar la prueba. Y este fin de semana se ha celebrado en la de Samonte en Medio el Campeonato de Andalucía de Salto. Dos chiclaneras en categoría Alevín han llegado a la final. Tercer puesto para Eva Vela Suárez, del centro hípico La Patiña, y un quinto para Paola Chávez Jiménez, de Ípica Lavarrosa. Seguramente ya tengamos para muchos años asegurado el futuro de la Ípica también en nuestra ciudad con estas pequeñas. Un apunte más. El Campeonato de España de Paramotor Clásico queda aplazado. Así lo han anunciado esta mañana fuentes de la organización, ya que las previsiones de levante para las jornadas del jueves y el viernes son fuertes, impidiendo la celebración del evento, concretamente de las pruebas de orientación previstas para ambas jornadas. Así pues, el desarrollo del Campeonato Nacional queda pospuesto hasta el próximo mes de octubre, ya que está prevista su celebración para mediados de mes, concretamente del 12 al 15 de este mes, también en las instalaciones del Estadio Municipal de Atletismo. Una competición que reunirá a los mejores pilotos del panorama nacional, entre los que se encuentran los mejores del mundo. Además, esta edición, que se celebrará en Chiclana, presentará varias novedades, como son batir el récord de participación en un campeonato de este nivel, poder contar por primera vez con una competición en categoría femenina en España, así como contar con una aplicación por la que se podrá seguir la competición a tiempo real de cada uno de los participantes. Gracias. Bueno, de momento, como decimos, se quedará pospuesta. No vamos a posponer, sin embargo, nada más, ni mucho más tiempo, nuestros titulares, para aquellos que se acaben de incorporar. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz preside junto al alcalde de Chiclana la reunión de coordinación para abordar varios asuntos sobre la ciudad. Todos los delegados territoriales y el equipo de gobierno han acudido a esta cita donde se han puesto sobre la mesa Santipetri, los gallos, el tranvía o el plan general urbanístico. Por Chiclana, si se puede, preguntará por la contaminación actual de los acuíferos en el pleno de este jueves para saber si el equipo de gobierno local ha hecho alguna vigilancia sobre este tema desde que en el año 2014 se publicase un informe sobre este problema. La Plaza de Jesús Nazareno acoge desde mañana la Oktoberfest 2017. Este evento gastronómico y festivo se desarrollará hasta el domingo y contará con degustaciones de cervezas y productos típicos alemanes, así como actuaciones musicales y animación para los pequeños. Este próximo martes 3 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, se conmemora el 1 de octubre con la Sexta Ruta. 400 personas pertenecientes a colectivos de mayores de Carboneros, Pazacola, Huerta Rosario, Virgen de la Soledad y Castillo de Santipetri y de los Centros de Participación Activa Santa Ana y San Antonio están ya inscritos. El tiratleta José Manuel Quintero logra la cuarta plaza en el Campeonato de España de esta especialidad a pesar de sufrir una caída. El deportista chiclanero, a pesar de las heridas, decidió seguir participando y casi consigue subir al podio en Valencia, donde se celebró la prueba. Y, por cierto, si antes hablábamos de la suspensión por viento de levante de esa cita de paramotor, atención porque llegan cambios en cuanto al tiempo se refiere porque para este miércoles se prevén lluvias. Las temperaturas, sin embargo, apenas se experimentarán cambios porque la máxima se situará en los 25 grados y la mínima en 20. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo de información. Enseguida, Carranza 10 con toda la actualidad deportiva y después Rocío Oliva llega con la actualidad del mundo taurino en su programa de Grana y Oro. Que lo disfruten. Mañana volvemos, mismo sitio, misma hora. Salud.